Vamos al comentario de Jorge Gordillo, analista económico y financiero. Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros locales finalizaron la primera sesión de la semana con resultados mixtos, una apreciación en el peso mexicano y pérdidas en la bolsa local. Se espera que conforme avance la semana, los mercados retomen sus niveles habituales de volumen de operación. En particular, la moneda mexicana se dio beneficiada después de que vimos al dólar en general depreciarse. Esto porque el euro tomó fuerza después de unos datos muy interesantes, positivos y optimistas en la región de la zona euro. En contraparte, la bolsa desligó un poco de los pares norteamericanos y observó cierta caída, un poco afectada por esta impresión de incertidumbre ante la situación geopolítica que se vive en el Medio Oriente. La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, tiene afectados o tiene teniendo repercusiones en los mercados financieros al no saber cuál puede ser el alcance ante las amenazas de Irán, de tener una venganza o de represaria que pueda alcanzar o que pueda lograr después de los ataques que hicieron Estados Unidos el viernes. Y bueno, los imes y diretes que hemos observado el fin de semana. Este tipo de anuncios normalmente son temporales, pero por supuesto que son graves y son importantes en los mercados al no saber los alcances que puedan tener ellos. Para la semana vamos a estar muy atentos a datos económicos en Estados Unidos, porque nos van a salir el cierre de año del empleo para el viernes, empleo en Estados Unidos. Y en México, importante el jueves, tendrá el dato de inflación ya para todo el año, en donde la expectativa es que habramos terminado 2019 con una inflación por debajo del 3%. Un dato muy, muy importante de caras a la decisión que tome Banxico para su siguiente reunión, a ver si continúa con esta estrategia de continuar bajando su tasa de interés. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.